la audiencia pública todo lo que trabajaron pero eso no tiene nada que ver son las mismas baldosas que hay en la plaza como van a ser las mismas baldosas que hay en la plaza y el mismo banco que hay en la plaza está fuera de la casa de él en cualquier momento se entra el comedor de oliva y está el busto de arriba yo le invito mañana para que vaya yo voy a ir usted va a hacer una pregunta por ejemplo si claro la comida ya no? usted me interesa que si a esta altura del médico si usted no me va a bobinar también tiene razón no me va a abordar mejor que no me va a abordar el chanchito acá está el chanchito de Yolanda ahí está el arañita de Martita y el chanchito de Yolanda ahí está muy bien veo que tiene un símil con algo pero déjelo para acá bueno muy bien el mensaje que tenemos por acá dice que cosa tan tierna para participar dice Karina 283 atención Karina 283 barra 4 saludo dice Karina gracias Karina este otro para participar dice María 130 barra 6 muy bien María muchas gracias María también por participar también por estar vio que las madres vio el fame usted si vio que todas las madres ponen los carnelos hijo vio? que lindo no? que lindo no? por qué? para pasarle por la jeta a los que no pasaron con Soste que los que pasaron con Soste que los que pasaron con Soste a que no ponen ningún carnet del niño que iba a repetidor es cierto eso son las madres son las madres siempre son las madres es lo que yo le decía el otro día en la fiesta y la maestra le dice haganle una ropita como usted le parezca no gaste mucho van y se pelean por gastar cada cual gasta más es lo mismo mi hijo pasó con Soste el otro pasó con el que le quedaron mateño no le ponen pobre es la oveja negra es cierto por qué no ponen cuando se tiene el papá Nicolau las madres el carnet de ella pero que cosa porque dios lo ponen todo todo tiene que poner bueno yo no orgullo para mamá o papá que el niño pase y antes que donde lo ponían cuando no había feibu ni nada bueno porque no había no había y que la madre andaba usted la veía en el almacén no, pero diciendo ay, si mi niño pasó yo lo cortía me quita todo el señor que no pasó con Soste era me quita quien va a andar viendo el carnet después seguro tiene razón que pase con Soste Soste muy bueno Soste muy bueno de lo mismo que Soste claro con Soste con Soste el teléfono lo que ha pasado es que la madre de lo que ha pasado y el tema de lo que ha pasado la madre y la madre que iba a estar muy bien pero